El Ministerio de Salud y Protección Social anunció inversiones por más de 124 mil millones de pesos para hospitales públicos de 23 departamentos, dentro de los cuales está el departamento del Cesar. Hoy queremos anunciar un nuevo impulso en infraestructura, dotación y ambulancias por valor de 124 mil millones de pesos que beneficia a 23 departamentos y alrededor de 80 hospitales públicos en Colombia. Con los que se cofinanciarán proyectos de infraestructura, dotación y transporte y se apoyará el saneamiento fiscal en hospitales en riesgo financiero. Este es un trabajo que no es aislado a lo largo del año, incluido este valor. Hemos entregado más de 430 mil millones de pesos, de los cuales 189 mil millones son en infraestructura y dotación y ambulancias, como hemos anunciado hoy, 80 mil millones son en migrantes, 113 mil millones vienen por parte del acuerdo de punto final y específicamente la liquidación de Caprecom y 56 mil millones que son de un fondo para pagar pasivos en los hospitales públicos que se distribuyen para 12 entidades territoriales y 5 hospitales y también anunciamos hoy. La asignación de estos recursos hace parte del fortalecimiento de los hospitales públicos del país, que ha sido una prioridad del gobierno nacional. En total, el día de hoy queremos presentar estos 124 mil millones, son tres actos administrativos distintos, pero orientados todos a fortalecer el hospital público. Del total de los recursos, 56 mil millones vienen del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector de Salud y llegarán a 11 departamentos incluidos el Cesar, así como cinco empresas sociales del Estado en intervención forzosa administrativa por parte de la Superintendencia Nacional de Salud. Vamos a apoyar el hospital de Río Hacha con dotación, vamos a apoyar el hospital de Maicao y vamos a apoyar el hospital del San Juan del Cesar, que aunque se llama San Juan del Cesar es en La Guajira, también con dotación para temas de cirugía, es decir, en todos los departamentos lo hacemos, pero quiero volver a la pregunta anterior y decir que uno de los criterios es el tema de migración, uno de los 10 criterios. Yo no sé, Samuel, si usted puede hacer un resumen de los departamentos. Con estos recursos se financiarán los programas de saneamiento fiscal y financiero de aproximadamente 78 hospitales públicos categorizados en riesgo medio o alto y en el caso de hospitales intervenidos por la Superintendencia Nacional de Salud, los recursos servirán para apoyar el saneamiento de pasivos. Y hoy podemos decir que estamos cerrando el tercer trimestre de este año 2019 en el 70% de desempeño, es decir, ha habido una mejora de 15 puntos reales, pero que representa una mejora importante en el desempeño de los hospitales. 127 hospitales, todos de primer nivel, ya están en niveles óptimos y los que tenían niveles deficientes se han bajado en un 64%. Es decir, poco a poco vamos moviendo el grueso de los hospitales. Soy claro en que son muchos los retos que tenemos, pero también soy claro en que hay un compromiso del presidente Duque de liderar y acompañar, como quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo, el fortalecimiento del Hospital Público Colombiano. Muchas gracias. Los recursos del Fondo de Salvamiento y Garantías para el Sector de la Salud llegarán a Amazonas, Arauca, Boyacá, Cauca, Chocó, Huila, Norte de Santander, Quindigo, Risaralda, Santander y Tolima. Y al Distrito de Cartagena, igualmente a cinco hospitales S, Hospital San Jerónimo de Montería, Hospital Universitario de Cincelejo, Hospital Regional San Andrés en Chiriguana Cesar y Hospital Alejandro Próspero Rever en Santa Marta y al Hospital San Andrés de Tumaco, Nariño. Por otra parte, el Ministerio de Salud y Protección Social asignó recursos por 68 mil millones para cofinanciar 45 proyectos que incluyen la adquisición de 32 ambulancias básicas, 5 ambulancias medicalizadas, 4 unidades médicas odontológicas y 2 vehículos de transporte extramural. Con estas inversiones se benefician los 23 departamentos, Antioquia, Atlántico, Boyacá, Calda, Caquetá, Cauca, el departamento del Cesar, Córdoba, Cundinamarca, Guaviare, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindigo, Risaralda, Santander, Sucre, Tolima y Valle del Cauca.